Música Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Búsquenme, me encontrarán En el país, en la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país, en la libertad De la libertad Búsquenme, me encontrarán Búsquenme, me encontrarán En el país, en la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Búsquenme, me encontrarán